A 150 años de la publicación de El Capital de Carlos Marx, el texto sigue vigente, pues dota de herramientas para entender a la sociedad actual. Obra cumbre del militante comunista que hace énfasis en la crítica filosófica, económica y política. Se cumple en los 150 años de la edición del primer libro de El Capital, el único tomo que Marx vio en vida, digamos que lo trabajó varias veces, El Capital trasciende la política. Ese texto ha funcionado para comprender nuestra realidad en distintos órdenes. Es un libro que dota de herramientas que nosotros debemos de ser capaces de traducir a nuestro contexto y a nuestra época. El Capital nos da las herramientas, las herramientas tal como están puestas, ahí no nos sirven tal cual, si no somos capaces nosotros de traducirlo a nuestra realidad. El Capital no es un libro de historia del siglo XIX y el Capital no es un libro de historia de Inglaterra. El Capital es la exposición de los conceptos fundamentales para entender el orden económico. En México el Capital es un texto muy leído efectivamente en la escuela, en otros países esto sería impensable, en Alemania por ejemplo o en algunos lugares del sur esto sería impensable. En México es un texto que ha tenido mucho impacto social y cultural. El Capital ha tenido, digamos, periodos de olvido, es decir, periodos donde se le ha relegado, se le ha declarado inadecuado, a finales del siglo XIX por ejemplo. El Capital ha tenido otros momentos de gran auge, de gran reflexión, de uso productivo, donde se ha leído y se ha producido a partir de él. Un ejemplar que es punta de lanza para cualquier crítica social. Bueno, esta obra de Karl Marx, este gran libro que ya es un clásico dentro del pensamiento de toda la humanidad, se le puede abordar de muchas maneras. Estamos realmente frente a un libro sumamente complejo y así han sido también de complejos sus aportes para la historia del pensamiento humano. Desde el punto de vista filosófico te diría que Marx inscribe en una de las mejores tradiciones del pensamiento occidental. Marx está planteándonos allí, es ante todo una crítica muy compleja, una crítica muy despiadada de lo que significa la sociedad basada, no solamente en el mercado, sino basada en el capital, con miras a superarla y con miras a proponer otra forma de vida. Ahora bien, Marx es un gran crítico de la modernidad y él es capaz de reconocer, por ejemplo, límites y alcances de la sociedad basada en el capital. También Marx señala el lado oscuro, el lado terrible, el lado destructor, el lado monstruoso del capital y del mercado, que destruye vida, que destruye culturas, que destruye el medio ambiente y la naturaleza. Esas dos caras ambivalentes y contradictorias del capital están puestas en la obra de Marx. Por eso Marx es un lector tan difícil de hacer en un solo campo. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.